Música Hola, soy Mauricio Chazú, tengo 28 años y practico tenis desde que tengo su razón. Debe ser a los 5 años o 6 años que empecé a jugar. Bueno, comenzó con mi familia. En verdad mi familia siempre ha sido súper deportista. Mi papá jugaba volei por la selección boliviana. Siempre fui el más chico de mi familia. Estaba todo lo que era deporte con pelotas o raquetas y siempre estaba arrastrando la raqueta de tenis cuando era muy chico y lo molestaba mucho a mi papá para jugar. Ahora estoy entrenando en Rinconada. Normalmente estoy entrenando desde las 9 de la mañana a 12 del día. En la tarde estoy entrenando físico una hora y media o dos horas. También acostumbro a nadar después en vez de correr. Juego la Copa de Avis desde que tengo 15 años. Todas las Copas de Avis es un reto aparte. La carrera de un tenista es muy costosa. Si es que te van a apoyar, te apoyan cuando ya has hecho toda esa inversión y ya has sobresalido. Y bueno, ahí sí como te ven con un referente, sí. De lo que yo me he dado cuenta ahora, físico y la parte psicológica. Hay muchas personas que pueden jugar muy bien al tenis, pero a la hora de la hora marca la diferencia el ser muy fuerte de cabeza. Hola, soy Mauricio Chazú. Quiero enviar un saludo a Nación Deportiva. Y síganos en Facebook y en Instagram. Ahí está, amigo. Eso.